La mayoría de estas personas han esperado en la fila por más de ocho horas. Es decir, desde la noche anterior, aguardan un puesto para solicitar su licencia de conducir del estado de Florida. A diario, hay 50 cupos disponibles para este trámite en esta oficina. La otra opción es pedir una cita a través de la página web del Servicio de Transporte del Estado. Cuando vas a entrar al sitio web de ellos, que es bien difícil coger una cita. Es muy, muy, muy difícil. Tú entras en estos mismos momentos, lo que es junio, julio, agosto, septiembre, diciembre, y hasta el año que viene no tienen cita. En el condado de Miami-Dade hay nueve oficinas oficiales. Todas trabajan bajo la misma modalidad. Una molestia para muchos usuarios del sur de Florida, en su mayoría inmigrantes que requieren de este documento para cumplir con la ley. Es muy necesario porque uno lo ocupa para el banco, le piden la licencia cuando anda manejando, muchas cosas sirven. El abogado de inmigración John de la Vega advierte que estos retrasos generan preocupación en la comunidad y reitera que el conducir sin licencia o con el documento expirado puede ser un delito grave en algunas jurisdicciones. No sería bueno para tu buen carácter moral que quieres demostrar cuando aplicas algún tipo de beneficio migratorio. Y segundo, que si las autoridades te detienen por haber manejado sin licencia vigente en los Estados Unidos, te pueden referir al servicio de inmigración y puede comenzar un proceso de deportación en tu contra. Al respecto, el Departamento de Motores de Florida dijo a Voz de América que las oficinas de Miami son las más concurridas del estado y recomiendan planificar las citas con previa programación. José Pernalete, Voz de América, Miami.